Ella me agarró a mí como un hijo y yo me cuadré y dije sí, sí, sí como un hijo político. Ahora, para mí es un gran compromiso. De su baile, tiñó mi bandera también de su sangre, si tengo un hermano, si tengo un hermano. Un día yo le di a Fidel un regalo, le regalé un fusil, un fusil que yo usé cuando era cadete. Lo conseguimos para allá en un parque viejo y lo mandé a arreglar y Fidel cumplió 75 años aquí en Venezuela. Y yo le regalé el fusil y recuerdo que me dijo Chávez, me llevo el fusil, tu fusil. Para mí es un regalo, para ti es un compromiso. No mido su falla ni mido su altura, si tengo un hermano, si tengo un hermano. Chávez es el tipo de hombres que jamás retrocederán ante el imperialismo. Eso seguro, yo lo he visto, su idea es un pensamiento dinámico, en constante evolución. Vivió y conoció la pobreza del campesino, del trabajador, del hermano. Es muy sensible. Nos encontrarán ustedes una memoria como la de él. Cuando él fija una idea, un concepto en la mente, no se borra jamás. Qué lindo, qué lindo. Yo te voy solo a repetir a nombre del pueblo venezolano aquella frase de Martín, dándote las gracias por tu tiempo, por tu afecto, por ese amor de hermanos. Amor con amor se paga, hermano. Amor con amor se paga, hermano.